Están así como que nadie sabe por dónde va a ir la cosa, ni siquiera yo mismo te soy honesto Ni siquiera nosotros sabemos lo que va a pasar, pero más o menos ahí tenemos una hilación de lo que puede ocurrir Hemos visto que... En la siguiente nota vamos a hablar de la Yuli y el Dr. Cortés Porque ahora que la sacaron de la casa de Doña Francesca, que está más lejos que nunca de Cristobal ¿Quién sabe por ahí, no sé, pueda nacer el amor entre ellos dos? Nosotros conversamos con Sasha y con Guadalupe Fafán ¿Qué nos dijeron? Les mostramos Ya no voy a trabajar aquí ¿Qué? ¿Por qué? La señora Francesca tomó la decisión ¿Y te ha dado alguna razón o...? Sí, y tiene razón ¿Cuál es esa? Porque las cosas pueden terminar muy mal Por las cosas que los dos sabemos y no deberíamos hablar Una de las escenas más conmovedoras fue sin duda la despedida entre Yuli y Cristobal Por eso es lo mejor que yo me vaya Es lo correcto y yo solamente quería pasar a despedirme Sí, no te preocupes, puedes confiar en mí Gracias Yuli, espera Luego de que Francesca la despidiera Ella le pidió alejarse al hijo de Diego Montalbán Y se sentía culpable de haberla dejado sin trabajo Hablé con un amigo Él tiene una empresa de panadería Y me ha dicho que puede conseguirte un puesto ahí Gracias, joven Pero con el instituto y el policlínico Mi día está ocupadito Entiendo Yo solo te quiero ayudar Joven Si de verdad quiere ayudarme Creo que lo mejor sería Tomar distancia Es lo mejor para mí Y no se preocupe porque yo voy a estar bien Y usted también lo va a estar Pero de lejitos Ok Está bien, si eso es lo que quieres Está bien Más que quererlo es Lo que necesito Permisito Que tenga un buen día Tú también, Yuli Que enamorarse no es tan fácil Y aprendí Que ya no puedo estar sin ti Los seguidores de la serie Creen que es tiempo que el doctor Cortés Haga olvidar a Yuli Ese amor no correspondido A ver, ¿no? De repente Yuli ya se cansó de Cristóbal Y voltea al costo y es el doctor Cortés ¿No? Mira, yo no les voy a decir nada Porque las escenas Y los capítulos que se vienen De verdad Están increíbles Están súper divertidas Están así como que nadie sabe Por dónde va a ir la cosa Ni siquiera yo mismo te soy honesto Ni siquiera nosotros sabemos Lo que va a pasar Pero más o menos Ahí tenemos una hilación De lo que puede ocurrir Hemos visto que En el adelanto dicen Se leen las cartas Y dicen No se ven lo que va a pasar con todos Porque salen todos, ¿no? Sí, al parecer Vamos a ver qué pasa Si es que es real Lo que dicen las cartas Pero eso siempre se presta Para escenas muy divertidas En la ficción Y con todos los actores Que son súper capos Y le dan esa alegría A toda la historia ¿No? Muy lindo Ya estás metido en el ritmo De grabación De Al fondo del sitio Porque es un poco fuerte ¿No? Es claro Sí, o sea En realidad Se graban un montón de escenas Y las escenas Se graban súper rápido Hay un ritmo muy Digamos, muy rápido Pero igual lindo Todos los chicos son súper capos Igual los directores Los actores Producción Y todos en general Siempre apoyan Para que todo se cumpla Al pie de la letra No